Jonathan Lascano, el técnico del Club Universidad Nacional, se encuentra en el ojo del huracán luego de la polémica suscitada el pasado sábado en las instalaciones de la Noria en el encuentro entre Cruz Azul y las Pumas Femenil. El estratega Uriasul causó revuelo tras empujar a la jugadora Natalia Valadez que no le dio la mano al salir de cambio por Chandra Marie. Tras esta polémica, varios aficionados en redes sociales pidieron la destitución o un severo castigo para el timonel Auri Azul. Asimismo, surgió la duda sobre la trayectoria de Lascano. Jonathan Lascano vive su primera aventura como director técnico del primer equipo de la Liga MX Femenil luego de vivir varios procesos como auxiliar. Llegó a los Pumas de la Liga Rosa hace 7 años para estar con categorías juveniles y en la apertura 2017, cuando inició la Liga MX Femenil, fue auxiliar de Ileana Dávila. Posteriormente, fue director técnico de la Sub-18 de la Liga MX Femenil, donde fue campeón en el reciente apertura 2022. A la par, fue auxiliar en algunas ocasiones de Karina Váez, quien fue destituida tras su fracaso el semestre anterior con el primer equipo. Con 7 años en el club universidad y amplio conocimiento en los equipos femeninos de los Pumas, Jonathan Lascano fue visto como la mejor opción para tomar las riendas del primer equipo femenil, aunque por ahora se encuentra en la cuerda floja su continuidad.